El Conservatorio Nacional de Música, primera institución de formación musical del país, les da la más cordial bienvenida a la sesión solemne por los 121 aniversario de creación. Mediante esta ceremonia, queremos rendir homenaje a esta insigna institución. Como primero, tenemos Himno Nacional del Ecuador, interpretado por el Quinteto de Docentes de Vientos Metales. ¡Gracias! 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 2. Lectura de Comunicados Ministerio de Cultura y Patrimonio Oficio Número Ministerio de Cultura y Patrimonio CAI 2021-0052O Quito, Distrito Metropolitano, 22 de abril del 2021 Asunto, Felicitaciones por los 121 años del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador Señor Marco Eduardo Calderón Brito en su despacho De mi consideración Como activo de los 121 años del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador Por decreto ejecutivo del 26 de abril de 1900 Emitido por el Presidente de la época, General Eloy Alfaro Me permito ascenderle mi felicitación y admiración a esta noble institución En nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del señor Ministro de Cultura y Patrimonio, Lic. Julio Bueno Areval Hacemos votos para que esta institución vital para la formación básica y de bachillerato en la especialidad de música Siga siendo el líder de los cambios y mejoras en el país Aprovecho la oportunidad para expresarle mi felicitación y mejores augurios Por su nombramiento como rector encargado de la institución Y ofrecerle la colaboración que En el marco del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes de Cultura y Patrimonio Puede extender esta cartera de Estado a las instituciones de educación formal en artes Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente Documento firmado electrónicamente Señor Raúl Ernesto Escobar Guevara Subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación Con copia Señor Lic. Julio Fernando Bueno Arevalo Ministro de Cultura y Patrimonio Señor Lic. Jorge Osvaldo Oviedo Jaramillo Director de Fortalecimiento de Capacidades Culturales Señora Máster María Monserrat Kramer Guillén Ministra de Educación Ministerio de Educación Yolanda Margot Villalba Chico Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito Ministerio de Educación María Paulina Pavara Padilla Directora Distrital de Educación 17D05 Norte Ministerio de Educación Señora Magister Paulina Elizabeth Cadena López Directora Nacional de Bachillerato Ministerio de Educación Conservatorio Superior Nacional de Música Quito 26 de abril de 2021 Oficio Número 020-R-CSNM-21 Para Señor Magister Marco Calderón Director del Conservatorio Nacional de Música Asunto Conmemoración de los 121 años de vida institucional del CNM Al celebrarse los 121 años de fundación del Conservatorio Nacional de Música La institución más antigua e importante de formación musical del país en niveles básico y bachillerato Es menester hacerle llegar el saludo de quienes hacemos el Conservatorio Superior Nacional de Música Institución de Educación Superior Especializada en Música La cual nace y se desprende de vuestra nueva institución Es merecido resaltar la importante labor que cumple la institución a la que usted acertadamente dirige el día de hoy Es gracias al trabajo de importantes artistas y docentes que Dando su vida y su vocación de maestros Han formado por más de 120 años a los músicos más importantes del país Quienes no solo han sabido llevar el buen nombre del Conservatorio Nacional al mundo Sino que además han traído glorias y regocijos a nuestro país Por su alto grado de formación, creatividad, profesionalismo y sensibilidad Inculcadas en las aulas del Conservatorio Nacional Aguro que podamos trabajar de manera mancomunada para lograr una eficiente articulación del Sistema Nacional de Formación Artística del país Así como uniendo fuerzas, consolidar alianzas institucionales Que nos permitan salir airosos de estos duros momentos por los que atraviesa la humanidad entera ¿Qué sería del hombre sin música, sin arte y sin cultura? Un ser opaco y vacío, sin sensibilidad ni pasión Hoy la labor que llevan a cabo nuestras instituciones se vuelve trascendental Ya que el hombre a través del arte que logra transmutar el dolor en belleza Que el legado del general Eloy Alparro perdure por siempre en beneficio de los hombres libres y de buenas costumbres De nuestra patria libre, trazando un sendero de luz para nuestros niños y jóvenes Que hoy y mañana construirán un mejor templo social Atentamente, Magister Ricardo Montero Estelio, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música En nombre de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador Extendemos nuestra felicitación a usted y por su digno intermedio al personal docente, administrativo, estudiantes y padres de familia del Conservatorio Nacional de Música En homenaje a los 121 aniversarios de creación, perfeccionando las habilidades adquiridas de los jóvenes en un proceso formativo en educación musical Y forjando el camino a la excelencia académica A gol propicio la oportunidad para expresar a usted mejores augurios y éxitos en las ceremonias de los 121 aniversarios del CNM Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador Doctor Hernán Vázquez Núñez, director ejecutivo 3. Discurso de orden por el Magister Marco Calderón, rector del Conservatorio Nacional de Música Magister María Paulina Favara, directora del Distrito de Educación Número 5, Norte Autoridades invitadas de las instituciones de formación musical Magister Sandra Marín, vicerectora del Conservatorio Nacional de Música Licenciado Diego Racines, jefe de talento humano e inspector general Honorables miembros del Consejo Ejecutivo Señor Washington Zambrano, presidente del Comité de Padres de Familia Personal docente, administrativo y de servicios Señores padres de familia, queridos estudiantes Estimado público que nos honra con su presencia Quiero empezar este homenaje citando una frase del inmortal Beethoven En el mundo del arte, como en toda creación, la libertad y el progreso son los principales objetivos Es para mí un privilegio celebrar con ustedes 121 años de la Fundación Alfarista del Conservatorio Nacional de Música Institución merecidamente reconocida por su trayectoria y resultados como un símbolo en la educación musical del país En esta ocasión, nos ha tocado conmemorar este aniversario tras una pantalla Que nos recuerda que estamos en tiempos de resistir De proteger nuestra vida y continuar alimentando el arte desde la calidez de nuestros hogares Por ello, mi gratitud a todos los miembros de la comunidad educativa Por el trabajo que están realizando para mantener la calidad con el proceso educativo No hay adversidad que la convicción no pueda superar A nuestros queridos y queridas estudiantes La razón de ser de nuestra institución Les animo a mantener cultivando su vocación musical Y a esforzarse cada día en la esperanza de que pronto volveremos a encontrarlos A los padres de familia y representantes Les invito a continuar colaborando y acompañando el proceso educativo Vivimos tiempos de cambio y reinvención social El planeta ha cambiado sus dinámicas Ante lo cual, no podemos quedarnos atrás No hay pasado negativo Mirarlo retrasa el desarrollo Tenemos los aciertos del pasado para contextualizarlos al futuro Es importante marcar las líneas de desarrollo claras y consecuentes Con la naturaleza emblemática de nuestra centenaria institución Que hoy cumple 121 años Asumir el compromiso por mantener el liderazgo nacional En la formación musical ecuatoriana Creando vínculos y fortaleciendo relaciones Con las instituciones de formación y difusión musical del país Allí nuestro reto No hay tiempo que perder Somos más que una comunidad Una verdadera familia conservatorio Y como familia Trabajaremos juntos por el éxito Con la fortaleza que nos brinda el arte Hemos protocolizado este evento de celebración Todos somos conservatorio Y estamos de aniversario Festejemos juntos sobre lo que es nuestro Continuaremos trabajando incansablemente Para beneficio de nuestros estudiantes Y la cultura ecuatoriana Señoras y señores 4. Concierto de aniversario Concierto de aniversario Concierto de aniversario Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video